Ahora, empecemos. De Talon, 100%. Vale, el Shen nos ha puesto la espadita aquí, así que no ha puleado. Qué raro, ¿no? Vamos a quedarnos aquí. Ni Dalí ha empezado sin Lish. Muy extraño eso, eh. Esto ha sido durísimo, gente. A ver si por lo menos no perdemos 3 minions. Madre mía. Vale, este matchup ya sabemos cómo va. El early es duro. Shen tiene un early bastante bestia. Pero si no inteamos mucho, luego... O te escalamos muy fácil. El ítem va a hacerse, desgarrador o cuchilla. Yo prefiero la cuchilla. El desgarrador ya no es tan bueno contra tanques. Muy mala E por mi parte. Si le llego a dar la E aquí hubiera sido un buen trade. Pero bueno, tampoco podemos hacer nada. Si no lleva Ignite estamos bien. Vale. Que me zone lo que quiera. Luego su partida se va a acabar, gente. Me da un lagazo ahí muy raro, ¿no? ¡Eh! ¡Qué falso! Eso no me ha dado. Eso no me ha dado, tío. Me puede matar, eh. Estoy... Bueno, no me puede matar. Me puede endivear. Con miedo. Ni Dalí está por arriba casi 100%. Pues mira, no estaba por arriba. A quien si acabamos de joder bastante es Alshen. Madre mía. Como come ahí, eh. Como come. Vale. ¿Va a gastar TP en early? Bastante raro, ¿no? Este... Creo que ha sido mal... Mala decisión. Debería haber metido... La W al otro. Uff. Quiero hacerlo por este enjante. No debo, pero... Es que no ha gastado TP. Literalmente puedo hacer overstand de gratis. Me podría incluso quedar... Mi Dalí va muy fuerte. Pero sí, me podría incluso quedar aquí. No lo voy a hacer. Mi mid se muere. Ah, es una Samira. Va a jugar uno versus dos toda la partida, probablemente. No sé. No sé qué esperaba. Y que Ander se mira en medio. Esto va a salirme mal, eh. Die, die. Los tiene gigantes mi Scarn. Madre mía, ¿qué acaba de pasar aquí? Good play, dude. Buen provechito a todos Buen provechito hombre Buen provechito de esas hamburguesitas Nah es broma, buen provechito de todo Bueno Comienza el reinado Del terror aquí en top lane Has tenido miedo eh Este minion lo vas a perder Vamos que si lo vas a perder Podría flashear e intentar matarlo a la próxima Pensemos que él no tiene flash Así que No Uff Liveado Vale es que vamos al cd con nuestro Con nuestro R y ya está Facilito Facilito Se ha comido el baiteo bastante fácil Quiero esta placa Si le llego a dar la que hay aquí Hubiera sido brutal Y Scarner va genial Y va a conciliar O sea que Vale Va muy bien esta partida Va muy bien el Scarner Vale Es lo que os he dicho El early Vamos a sufrir mucho Pero luego a partir ya De nivel 6 Bueno a partir de nivel 4 5 Cuando ya tienes 1 o 2 puntos En la Q o en la E Literalmente Es GG el matchup Porque Shen tiene que sacar ventaja En los primeros 3 niveles Lo cual es muy complicado Para un Shen A verlo Si nos venimos arriba Puede salirle bien Pero Pero ya habéis visto que no Hemos visto que no ¿Cuál es el mejor top ahora mismo? Pues no sé No estoy muy puesto en el meta La verdad Aquí me estoy exponiendo un poquito La verdad No tengo R Tengo que necesidad de exponerse Voy a esperar El early está en medio Ya no voy a esperar Como me teme el Shen Como me teme Como nos hacemos respetar Claro es que ya El daño que le pegamos El daño que le pegamos Ya es Es intanqueable Para ese hombre Quizá No he debido ahí ¿Eh? La poción de corrupción Casi me trolea Ahí no voy a meter La W gente Mal jugado por mi parte Aquí lo he jugado Como el puto culo Es bastante mala Debería echarme para atrás Y comprar la cuchilla No sé dónde está Talon Además Vamos a ser inteligentes Ese vaqueo es Bastante inteligente Además En Wift y Canon ¿Cómo se mata con la Edela hoy? Pues básicamente Que alguien le baje vida Al campeón O tú mismo Claro Mirad como tenemos La torreta Está fuera la partida Está fuera la partida Como le hemos baiteado otra vez Es que no aprende Este matcha Es terrible Para Shen Es injugable Se parece mucho Al de Olaf Es que es literalmente Lo mismo Primera torreta Para mi Vale Y están todos en mid Así que No sé qué objeto Se va a hacer Hay 12K Si Shen Oh Golems 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 Tengo que recalearme Tengo que recalearme Pero puedo empujar esta oleada Creo Es greedy Igualmente Es greedy Dois shutdown Hay un Shen No sé muy bien por qué Ok Ok La anista flamenda La Saiya Hasta allá No sé qué hace Increíble Que el sensei De ha ido A hacer el mongolo Por ahí Y ya le haya salido bien Tío Es que son cosas Que dices ¿Por qué? ¿Por qué un Shen Humillado Le sale bien Esta play? Bueno Creo que el rostro Tiene que caer ¿Verdad? Vamos a tirar Top lane Está saliendo bien Ese What the fuck Vamos a tirar Medio Ya no es que sea útil Es la gente Comiéndose cosas Que no debería Ahora Empecemos Ok Me voy a meter otra lanza ¿Verdad? ¿No? ¿No lanza? Ahora Empecemos Vale Nuestro rol ahora Es ir a bot lane Y abrir boquete abajo Nos va a dejar Saiya Yo creo que no Pero igualmente Tenemos que ir ahí Porque incluso Si no nos llevamos Esa torre Bueno Se ha muerto Curioso Porque tenía el objeto este Pero claro No tiene los reflejos Ese pavo ya sabemos Que parece que no es muy bueno No se que esperaba No se que esperaba La Samira Posiblemente Después del guantelete Me haga rostro Ahora iremos Viendo Ahora iremos viendo Talón tampoco puede jugar Contra mi Quiero ir a por esa pava Jeje 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 Podría haber flasheado Quizá Esa Q ha sido misclick Podría haber flasheado Quizá por La otra señora Pero no A por la Zeri Pero no lo he visto Claro Se ha alejado muy rápido De mi Aquí abrimos Medio Max yo de Q Si lo he probado Ahora Usar grass También He probado todo El grass Es que no me convence Y ya está El tipo Batida de inhibidor A minuto Están troleando Llevan todos El Skarner Es Dios Vamos a hacer Nuestro guantelete El Sterak Y vamos Para allá Un Pinguar El Guard A distancia Buenos días Este nusito Buenas Buenas Vale Vamos a top Me pica La nariz Gente No estoy Resfriado Ni nada Pero no sé Tendré algún Moquito Gente Deja la cocaína Dios mío Eh Drogas no Gente Eh Eso sale No me gustaría Tener que ir ahí La verdad Claro El Shen Va ahí Full tanque No hay cojones A matarlo Va a splitear Y ya está Si Esta partida Hemos tenido También Bastante diferencia De sector agropecuario Lo que pasa Es que Su equipo También Creo que Más ha sido Una diferencia De sus líneas Que son una mierda Ojo Que mis líneas También son una mierda De hecho La única Dif Esta partida Soy yo Si os fijáis Bueno y la Annie Que funcione No. positivia Super Claro, la Nidalee ya está a un punto Que no puede Que no puede jugar, gente ¿Viste lo que le hicieron las botas blindadas? Sí, ahora todo hace menos daño Incluida la W y la OI Está bien, está bien Ahora es más clara y más rota Por favor, la primera skin de la OI Pues la del vacío ¿Puede conseguir Prío, por favor? Prío 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 ¡Vengo a matarte, Zed! ¡Vengo a matarte! ¡Vengo a matarte! ¡Vengo a matarte! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito ir así por delante con el lado ahí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, muy buena partida por nuestra parte. Buena partida también por Scarners. Se va a llevar el honor. y...